No soy evangélico, que no me inviten más, la agenda está cancelada, hasta ahí cesan la lengua, Leonela, hasta ahí cesan la danza, nadie siente a Dios ahí Y esta gente, Pablo le dice a Sila, Sila, tú estás loco, Sila le dice, sí, yo estoy loco, ¿qué tú quieres que hagamos? Y Sila, que era otro troteado, le dijo, claro, vamos a cantar, y cuando ellos empezaron a cantar, escuche esto, ellos empezaron a cantar La Biblia dice de manera textual, que todos los presos que estaban ahí empezaron a escuchar la alabanza, empezaron a escuchar los himnos Gloria al Señor, y nadie que te ha amalgado, quiere escuchar a otro haciendo bulla Bendiciones familia hermosa de Excelencia Cristiana Televisión, es un placer, es un honor estar con ustedes Le habla su amiga y hermana, Nelsida Rodríguez, en este subsegmento, saliendo del anonimato Creemos fielmente que el poder de Dios está establecido en este segmento Y venimos con todos los poderes de parte del cielo para contrarrestar la tiniebla, levantar al caído y restaurar aquel que está desanimado Así que no te muevas de tu dispositivo, porque hoy Dios te va a bendecir con una palabra extraordinaria En boca de estos hombres de Dios de aquí de la casa, no estoy sola, estoy con una de las conductoras y un conductor de acá de la casa Y yo voy a estar permitiendo pues que ellos estén presentando a ustedes, amén Amén, 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 Nelsida Dios te bendiga mucho, Dios bendiga Leonela Amén Dios bendiga esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión Creemos que estamos en el momento afable de recibir del Padre el maná fresco Dionis Luis quien le asiste Amén Amén, es una bendición de verdad tenernos aquí Familia dije que no estoy sola, estoy acompañada de dos y ya uno se acaba de presentar Ahora yo voy a dejar que mi hermana, mi amiga, guerrera de Dios se esté presentando a ustedes, amén Amén, que linda, Dios te bendiga Amén Dios te bendiga manito, gloria al Señor, Dios bendiga a todo ese pueblo que siempre está pendiente ahí Esa gente que no se pierde ninguno de estos videos porque son edificados, son revitalizados, son fortalecidos a través de la palabra que aquí se desata día tras día Tu hermana y amiga Leonela Melo de Florán y como siempre es un inmenso honor, placer inmenso, grande poder estar ahí en contacto con ustedes Hay una palabra que está ahí, que está gravitando y que está a punto de explotar Aleluya, yo sé que esas ondas expansivas de lo que va a suceder aquí va a alcanzar a mucha gente Y mucha gente será afectado de forma positiva de lo que va a desatar el cielo Así que sin más, yo quiero que mi hermano esté desatando, esté fluyendo conforme a la palabra Aleluya, Leonela Candela, vamos a aprendernos aquí Dios mío Quiero que vayan conmigo en el libro de Hechos, capítulo 16 Hechos 16, a la altura del verso 23, quiero leer Bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén Dice Sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Terrible, impresionante es el Señor, gracias Señor por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, amén Y amén Estamos hablando de dos hombres de Dios que marcaron precedentes Los hombres ociosos y soliviataron el mensaje que estos hombres de Dios tenían Tienen que ver con la reja, la cárcel, gloria al Señor O la pequeña habitación, la comarca donde iban a estar ellos Entonces dieron la orden de entrarlo en el de mayor profundidad Significando esto, escucha esto Leonela Significando esto, que mientras más profundo sea el calabozo, más oscuro es Entonces lo estaban entrando no solamente a un calabozo profundo Sino a un lugar funesto donde las tinieblas iban a ser la única compañía de ellos Donde las tinieblas iban a ser presentes en el lugar Donde las tinieblas iban a ser su almohada, su sábana y su abrigo Donde las tinieblas iban a ser su pan de día y de noche Y esto me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando le quitan la ropa que lo golpean fuertemente Lo entran en el calabozo, si lo golpean fuertemente Quiere decir que ellos desangraron O sangraron, gloria al Señor Y al sangrar en todo el cuerpo La sangre chorreaba por todo su cuerpo Esto me llama la atención Porque si hay una herida Una herida por lo regular te puede durar una hora, dos horas Pero ya cuando, ya es de tres horas en adelante Eso te empieza a picar Y tú sientes que el cuerpo, lo sientes incómodo Sientes como que te quieren despellejar el cuerpo Te quieren quitar el cuero de encima Y tú sientes como que tú no puedes aguantar El dolor es tan fuerte Que la herida queda abierta Entonces al darle tanto golpe Y al azotarlo con los látigos Lo entraron en el calabozo de mayor profundidad Y le ataron las manos Y los pies en el cepo O sea, lo que se cree que la estructura Con la cual ataron estos hombres Era que la mano y los pies lo hicieron uno O sea, que lo ataron con la mano derecha Y los pies derechos, gloria al Señor La mano igual Gloria al Señor Quiere decir esto Que ellos no tenían escapatoria No tenían un lugar para agacharse No eran de esos presos que estaban dentro de una habitación Y ya Sino que tenían la atadura Ellos no podían moverse mucho Porque estaban prisionados Ellos estaban ahí Encajados dentro de una cadena Dentro de un cepo Gloria al Señor Y llama mi atención esto Porque el asunto no es solamente en la cárcel El asunto está en la incomodidad también Estando en la prisión Porque hay cárceles que parecen libertad Hay cárceles que la gente brinca Y hacen lo que quiera Pero esta gente verdaderamente estaba preso Entonces la herida del cuerpo Era lo fuerte también El frío de aquel lugar a medianoche O en la madrugada O el calor del día Le daba con ímpetu a esa herida Y esa herida que sangró Entonces empieza a picarle Empieza a provocar malestar en el cuerpo Esto es el segundo principio El tercer principio Que yo quiero que usted entienda Gloria al Señor Es que ellos estaban atados juntamente Imagínense Si esa gente tenían que hacer desechos Si tenían que querer orinar De momento Gloria al Señor Tenían que hacerlo ahí mismo No tenían libertad de salir al baño No tenían libertad de salir O pedir un permiso Ellos estaban ahí En la mayor profundidad Ahí Gloria al Señor Se cree según algunas Algunas intervenciones literarias Dicen que ellos se hicieron Sus necesidades encima El Leonela Que yo aguante mi mal olor Es normal Pero que yo aguante El mal olor de otro Ya es algo un poco fuerte Gloria al Señor Eso es el panorama Que nosotros tenemos que ver Cuando hablan de esa condición Que estaban viviendo Estos hombres de Dios Todo por causa De la palabra de Dios Y esto me llama la atención Te digo por qué Porque esta gente No mataron a nadie Esta gente No le robaron la pertenencia A nadie Esta gente No agredieron a ninguna persona No abusaron de una viuda Ni de un huérfano Esta gente Por predicar la palabra de Dios Lo encarcelaron En la prisión De mayor profundidad ¿Qué te estoy diciendo? Gloria al Señor Que no había un motivo En que lo encarcelaran a ellos No había una razón Para que ellos estuvieran En esa cárcel No había una razón Para que ellos estuvieran En esa profundidad En ese meollo En este asunto Aleluya Tan precario Y tan caótico En la vida de ellos Más sin embargo Lo que me llama la atención De todo eso Y donde yo quiero llegar Yo quería darte esta introducción Para que me entiendas Hacia donde quiero dirigirte Gloria al Señor Es que estando ellos Ahí en esa cárcel Me imagino Que si fueran dominicanos Empezaran a quejarse Y a decir Dios mío Pero tú nos mandaste Y mira como tú No nos respaldaste Me imagino que si fueran dominicanos Hubiesen dicho Hasta hoy predico No soy predicador Cuando salga de esa cárcel Bye bye Charlie No soy evangélico Que no me inviten más La agenda está cancelada Hasta ahí cesan la lengua Leonela Hasta ahí cesan la danza Nadie siente a Dios ahí Y esta gente Pablo le dice a Sila Sila Tú estás loco Sila le dice Sí yo estoy loco ¿Qué tú quieres que hagamos? Entonces Pablo le dice Vamos a cantar ahora mismo Vamos a provocar un asunto aquí Y Sila que era otro troteado Le dijo Claro vamos a cantar Y cuando ellos empezaron a cantar Escuche esto Ellos empezaron a cantar La Biblia dice de manera textual Que todos los presos Que estaban ahí Empezaron a escuchar la alabanza Empezaron a escuchar los himnos Gloria al Señor Y nadie que esté amalgado Quiere escuchar a otro Haciendo bulla Todo el que está preso Está amalgado Loco por salir de ahí Me imagino que esos presos No solo escuchaban A estos dos Oyendo Adorando Y bendiciendo a Dios Sino que lo mandaban a callar Le decían Cállense Que tanto ustedes gritan Que tanto vocean Que tanto adoran Que tanto cantan Y ellos seguían cantando Con más ímpetu Ellos seguían adorando Con más ímpetu Estoy viendo dos generaciones Una generación que es libre Pero que no quiere adorar Y estoy viendo una generación Que está presa Pero que a pesar de su opresión A pesar de su cadena A pesar de su encarcelamiento Están adorando a Dios Que te estoy diciendo Que la cárcel No vino a revelar La condición caída tuya La cárcel vino a revelar Que dentro de ti Hay una alabanza Que tiene que ser expuesta Hay una alabanza Que tiene que ser manifestada Hay una adoración Que tiene que sacar Me imagino Que le sacaron sangre Pero no pudieron Sacarle la alabanza Porque la alabanza La sacaba él directamente Que te estoy diciendo Tus prisiones Están revelando La mayor adoración Que tienes Tus prisiones Están revelando La mayor gloria Que tienes Eran libres Encarcelados Eran libres Que la opresión Pensó Que se iban a detener Pero eran libres En el espíritu Y no hay una cosa Que le provoque Más remordimiento Al diablo Que a pesar de tu ser libre Y te ató Y a pesar de tu atadura Tienes una alabanza Que todavía rompe Tienes una alabanza Que todavía fluye Gente que Satanás Lo encarceló en deuda Gente que Satanás Lo encarceló en opresión Gente que Satanás Lo encarceló en depresión En enfermedad Y desde su lecho Están diciendo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que yo voy a seguir Adorando su nombre Cuando aparece un guerrero Lionel Las amas Yo siento a Dios Cuando aparece una guerrera Que aunque tenga Los pies en el cepo Que aunque tenga La mano en el cepo Aunque se defecaron encima Aunque le golpearon Le quitaron la sangre de encima Ellos dicen Voy a seguir adorando Voy a seguir Alguien tiene que bendecir A Dios en este día Tu peor opresión Revela tu mayor adoración Tu peor circunstancia Revela tu mayor alabanza Alguien tiene que entender Que tu alabanza Tiene mayor éxito En los tiempos De encarcelamiento En los tiempos De tiniebla En los tiempos De guerra Estos dos Entendieron un principio Que nadie había entendido Y el principio Que ellos entendieron Fue lo siguiente Me imagino que Pablo Le dijo Sila Recuerda que hay una promesa En la palabra Que donde hay dos o tres Reunidos En su nombre Algo iba a acontecer Y nosotros somos dos Si estamos reunidos aquí Algo tiene que acontecer Sila le digo Vamos a darle para adelante Si tú avanzas Yo voy detrás de ti Y empezaron a aclamar Empezaron a adorar Empezaron a exaltar Y Dios te está diciendo En este día En medio de tu cadena Yo quiero romperla Pero yo no quiero Hay candados Que no se abren con llave Hay candados Que se abren con adoración Hay candados Que no se abren Con cualquier llave Hay candados Que se abren Con tu alabanza Lo que Dios Le estaba diciendo A Pablo y a Sila Los recursos Para su liberación Los llevan dentro Y no se han dado cuenta Hay momentos Que tú tienes que entender Que la llave De tu situación Lo tienes dentro La llave de tu cadena Lo tienes dentro La llave de tu prisión Lo tienes dentro Estoy hablando Con una generación Que antes de que el diablo Lo encerró en la cárcel Ya Dios le puso La llave por dentro Ay papá Alguien tiene que decir Aquí yo tengo la llave Por más que me trancaron La llave la dejaron De Usa la llave Que tú tienes Alguien tiene que decir Yo te braco Alguien tiene que decir A mí me fortalecieron Con recursos internos Yo tengo recursos En medio de mi situación Yo tengo llave En medio de mi situación Llegó el momento No tiene que aparecer un ángel Dios te está diciendo Tú lo tienes dentro Manifiesta esa llave Manifiesta el recurso Cuánta gente Leonela Aguantando tiempo En la cárcel Cuando están pidiendo Llave externa Cuando ignoraron Que la tienen adentro El problema es que tú quieres Que tu recurso salga de afuera Cuando Dios te dice Que tu recurso Lo lleva adentro Y Dios te está diciendo No cuente con recomendación Gente haciendo carta Y mandándoselo al síndico No te van a sacar de afuera Lo dijo No se lo mande al fiscal No se lo mande al gobierno No se lo mande a mamá O a papá Dios te está diciendo La prisión tuya Tú tienes la llave De cómo salir Deja de buscar afuera Lo que tú tienes adentro Deja de Alguien tiene que bendecir A Dios aquí Estoy hablando con gente Que tienen llaves eternas Que cuando abren esa boca Aleluya No es solamente la cárcel Aleluya No solamente las cadenas Se van a romper Sino que la cárcel va a temblar Porque la llave tuya Es tan grande Que no cabe en una cárcel Ay papá La llave tuya Es tan grande Que cuando llegan Los cimientos de la cárcel Tienen que romperse Cuando tú reconoces Que cargas llaves internas Tú alteras el sistema Que te quiso alterar Tú alteras el movimiento Que te quiso alterar Y los que te metieron preso Tendrán que ver Cómo te liberan Los que te metieron adentro Tendrán que ver Cómo te van a sacar Hacia afuera Alguien aquí Tiene que decir Yo voy a adorar Le digo algo Tal vez el que estaba preso Que empezó A juzgarlo a ellos Y a decirle Cállense Que su bulla molesta Fueron los primeros Que la cadena se les rompió Usted tiene que entender Que tu alabanza Va a hacer que los críticos Reciban liberación Por medio de ti Nunca lo critiques Nunca le haga guerra Mientras ellos hablan De ti en la tierra Habla de Dios Allá en tu cárcel Alguien aquí Tiene que decir Aquí Mientras estén hablando De mí Estoy encargado De romper sus cadenas Tú tienes que entender Que hay gente Que te van a criticar Hay gente Que en medio de tu prisión Te van a hacer la guerra Hay gente Que en medio de tu prisión Se van a levantar En contra tuya Pero tú tienes que entender Que tú eres La liberación de ellos Aunque ellos Sean parte de tus cadenas Ellos también serán Parte de tu liberación La liberación de ellos No dependía de ellos mismos Dependían de Pablo Sí ¿Qué te estoy diciendo? Que todo el que está alrededor tuyo La liberación de ellos Depende de ti Del recurso que tú manifiestas Y hasta que tú no manifiestes Ese recurso El vecino va a seguir Sonando campana Ellos van a seguir Haciendo alarde de ti Y diciendo que tu Dios Está muerto Tienes que entender Que mientras ellos te critican Sube el volumen De tu alabanza Y Pablo digo Tengo que subir el volumen Porque yo no soy un reo Sentenciado a muerte Yo soy un preso Pero soy libre En el espíritu Por eso yo traigo este tema Libres encarcelados Hay gente Que Satanás Pensó Que con la opresión Que tenía Se iban a callar la boca Y ellos le están diciendo Te equivocaste Aleluya El que se calle Es aquel que sea un reo Sentenciado a muerte A condenación perpetua Pero hay otros Que son libres Que saben que están En una dimensión de libertad Aunque estén En una condición de esclavitud Te voy a explicar esto Suéltalo La dimensión y la condición Son dos cosas diferentes Condiciones No tienen que ver Con dimensiones Porque hay momentos Que usted está En una condición de arrastre En el suelo Pero estás en una dimensión De altura Y el hecho de que Tú te estés arrastrando Hoy la gente no sabe Que tú operas En una dimensión de altura Job dijo claramente Yo sé que mi Redentor vive Y a donde el polvo De la tierra Se levantará El mismo Cristo Cuando lo crucificaron Lo pusieron en una condición De malhechor Pero estaba en una dimensión De Dios ¿Qué te estoy diciendo? Por eso es que Aunque tú estés En condición de preso Tú estás en dimensión De libre Lo que te estoy diciendo A ti Es que desde la dimensión Tú puedes autorizar Desde la dimensión Tú puedes alterar Tu cárcel Desde la dimensión Tú puedes romper cadena Desde la dimensión Tú puedes romper al diablo En 20 mil pedazos Alguien aquí tiene que decir No me aferro a mi condición Me voy a aferrar A mi dimensión Alguien tiene que decir Yo voy a autorizar Desde la dimensión Es desde la dimensión Que las prostitutas Son evangelistas Es desde la dimensión Que los que son delincuentes En tu casa Tú los llamas profetas Es desde la dimensión Que las cadenas Que te ataron Tendrán que ver Cómo se van a romper Alguien tiene que decir Aquí Opero desde la dimensión La posición Es para gente clava Pero la dimensión Señores No es para todo el mundo Y cuando ellos Gritaron Leonel Escucha esto La Biblia dice Que el carcereo Que estaba ahí Creyó que todos los presos Salieron corriendo Aleluya Escucha esto Porque todas las cárceles Se abrieron Porque la alabanza Abre puertas La alabanza Rompe cadenas La alabanza Rompe cerrojos Y dice la palabra Que cuando adoraron El carcelero Pensó que se habían ido Más sin embargo Pablo le dijo No te quite la vida Que estamos todos aquí Porque la alabanza Que te libera a ti Es la alabanza Que hace que otros Se quieran ir a matar Escucha esto Te voy a explicar por qué Porque él sabía Que si esos presos Se hubiesen escapado Él iba a pagar La condenación De todo ello Y hay un sistema Que tiene al mundo Tan encerrado Que si tú no cumples Con su maldad Con su malicia Ellos creen Que tú eres mérito O merecedor de muerte Y Dios te está diciendo La alabanza Que rompe la cadena De otro Es la alabanza Que te va a hacer Ver la condición Que te tienen encarcelado A ti O sea Que cuando Pablo Adoró Y alabó a Dios Escuche esto Escuche No me pierda el hilo Cuando Pablo adoró Él reconoció La condición El hombre El carcelero Conoció la condición Que lo tenía El sistema romano Atado Gloria al Señor Y él dijo Tengo que quitarme la vida Porque la liberación De ello Tiene que ver Con mi muerte Y eso fue lo que Le inyectaron a él En el chi Eso fue lo que Le inyectaron a él Por dentro La alabanza Revela la condición Que te tiene el sistema La alabanza Revela la condición Que te tienen los romanos La alabanza Revela la condición Que te tiene el mundo Gloria al Señor Cuando la alabanza Viene Revela la condición Que te tiene el mundo Pero te remonta La dimensión Que tú tienes que estar Porque después de esto Le dijo No te quite la vida Pablo le dijo No te quite la vida Porque la alabanza Reveló tu condición Pero me toca a mí Revelarte La dimensión Que viene de camino Aleluya Y él le dijo ¿Qué tengo que hacer? Él le dijo Cree en el Señor Y serás salvo Tú y tu casa Dios mío La alabanza Que reveló La condición Caída del carcelero Fue la misma alabanza Que le reveló La dimensión De su casa Gloria Alguien tiene que entender Aquí Que lo que yo estoy Haciendo aquí Tal vez revele Que tú estás mal Con Dios Pero te estás revelando Cómo mantenerte en Dios Pablo le está diciendo A él claramente No es tiempo de morir Porque hay una casa Que tiene que ser salva No es tiempo de morir Porque tus hijos Tienen que conocer de esto De lo que recibiste En esta casa Llévatelo para tu casa Llévatelo Le estoy hablando A alguien en este día Que tiene que entender Esta palabra Hay libres que están presos Escucha esto Uy ¿Cómo así? Te paso ahora Escucha esto Cuando él reveló esto Dice la palabra Que los cimientos de la cárcel Se sacudieron Y él dijo Nadie se escapó Todos están aquí ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la libertad Del Espíritu Santo No transgrede La ley De la naturaleza humana Esa gente No estaban listas Para salir fuera O sea Mira como Dios Abrió cárceles Hablando del mundo espiritual Pero no lo dejó libre En cuerpo ¿Por qué? Porque si lo deja libre En cuerpo Viola una legalidad En el mundo espiritual Y la legalidad Del mundo espiritual Era la siguiente Nadie puede salir De una cárcel Si todavía no ha pagado todo Entonces Dios Es tan fiel Es tan soberano Es tan responsable Es tan justo Que le abrió Los cimientos de la cárcel Dándole a entender A ellos un principio De que De que te vale A ti ser libre Hacia afuera Cuando tú tienes deuda Todavía que tú no has pagado Y le estaba enseñando eso A ellos Gloria al Señor Lo que le estoy diciendo Es que hay prisiones Que Dios te va a entrar A ti guerrero Guerrera Es para enseñarle Un principio A la gente Que están presas Es para enseñarle Un principio A la gente Que están encarcelados Es para enseñarle Un principio A la gente Que no encuentra Cómo salir Y te estoy hablando Algo en este día Te estoy hablando Algo en este día Tienes que entender Que hay prisiones Que tú vas a tener Que sufrirlo De manera ilegal De manera injusta Te van a meter Gloria al Señor Pero es para revelar La mayor adoración Que tú cargas dentro Es para revelar La mayor gloria Que tú cargas encima Dios mío Es tremendo Lo que estás hablando Dioni Acerca de la libertad Que llevamos por dentro Esto es algo impresionante Sabe que el pueblo hebreo Tenía una cualidad Muy especial Y era el llamado A multiplicación Que tenía Probablemente Los equizios Que lo estaban oprimiendo Se veían Como que ellos Eran los esclavos Pero realmente Los que eran esclavos Eran los equizios Lo que pasa Era que los equizios Estaban implantando En ellos Lo que tenían por dentro Por la razón De que hay gente Que se hace ver Como libre Pero por dentro Tiene un espíritu esclavo Sin embargo Los hebreos Estaban siendo oprimidos Por ellos O siendo como Los esclavos Los atados Pero tenían una promesa De libertad Hay mucha gente Que por lo que ellos tienen Por la promesa Que cargan Hay gente Que quieren encarcelarlo Pero simplemente La gente va a tratar De entrarte En el lugar Donde ellos Se encuentran Espiritualmente Pero no importa Donde la gente Trate de entrarte Donde la gente Trate de encarcelarte Dios te va a sacar Porque el espíritu De libertad Que hay en nosotros Es más poderoso Que la opresión Que puedan hacer Un equizio Por eso La gente De Egipto Estaban haciendo Con los hebreos Lo que ellos Tenían por dentro Porque ellos No tenían promesa No tenían libertad Sin embargo El pueblo hebreo Estaba llamado A ser libre Cuando tú tienes Un llamado A libertad El diablo Va a querer Camuflaquear Las cosas Y va a querer Estancarte Pero es necesario Que tú entiendas Que esa cadena Que tú ves Es una cadena Camuflaqueada Porque no se compara Con lo que Dios Tiene para ti Lo que el Padre Ha determinado Para tu vida No se compara Con lo que tus Opresores quieren hacerte Con lo que tus Perseguidores Quieren hacerte Anoche yo decía Hay puertas Que están abiertas Hay puertas También que están Cerradas Pero esas puertas Cerradas Quienes tenemos La llave Somos nosotros Cuando tú decidas Abrir esa puerta Hay múltiples puertas Que se van a abrir Cuando tú abres Esa sola puerta Cerrada Que tú tienes La llave Si no Que lo único Que debes hacer Es descubrir Donde la tienes Saber Donde tú metiste Esa llave Donde la escondiste Si la escondiste En el miedo escénico Si la escondiste En el temor En los que dirán Si la escondiste En los que dijeron Que tú eres esclavo Y decides sacarla Porque sabes Que tiene un espíritu libre Y a decir Yo voy a abrir Esa puerta Que está cerrada Porque hay múltiples Que se van a abrir Cuando esas puertas Se abran Va a haber libertad No solamente Sobre ti Sino lo que te acarrean Va a haber libertad No solamente a ti Sino en tu generación Las tinieblas Las tinieblas Va a querer hacerte Entender que tú Estás esclava Cuando sabes Que tienes un llamado A libertad Y conocerés la verdad Y la verdad Os hará libre Todo aquel Que conoce la verdad Y la practica Es libre Pero el enemigo Siempre va a querer Hacerte entender Lo contrario A lo que el cielo Te ha llamado Hay gente Que profesa Ser libre Pero su accionar Eres esclavo Sin embargo Hay gente Que no hablan Pero su accionar Desde libre Yo quiero que tú Entiendas que no es Como la gente Profesa ser libre Sino como acciones Su libertad Aunque tú no le veas Las cadenas físicas A la gente La gente está Estaba en una cárcel Porque la gente Ya no se domina a ellos Sino que hay un deseo Que lo domina Y al ese deseo Dominarlo Se hacen esclavos De ese deseo Se hacen esclavos De esa pasión Se hacen esclavos De ese decreto Que el infierno dio Pero se tiene que levantar Una generación Que diga Yo tengo la llave Por dentro Yo soy la que Va a abrir la puerta Y la puerta Que yo abra Va a abrir múltiples puertas Para bendecir mi casa Y también mi familia Fluya Dios mío Padre Santo Esto está terrible O sea que Entonces ahí entra Lo que dijo el apóstol Pablo Cuando dijo El que es vencido Por alguno Se hace esclavo Del que lo venció Sí O sea que inmediatamente Algo domina tu voluntad Ya tu esencia Queda neutralizada Y lo que queda imperante Fue lo que te dominó Gloria al Señor Entonces hay gente Que no sabe Por qué acciona Por qué habla Por qué se mueve Y por qué se manifiesta De cierta forma Si ellos entienden Que esa no es su naturaleza Ellos no son así Pero hay algo Que está dentro de ellos Que lo controla Y le impide tener Una identidad clara Gloria a Dios Entonces son gente Hay que decirle Que la llave La tienen más cerca De lo que piensan Hay que darle La buena noticia La llave apareció Tiene tu GPS Tiene tu ubicación Tiene tu nombre Y apellido Está más cerca De lo que tú piensas Hermana ¿Dónde está la llave? Esa llave está dentro de ti Y se va a desatar Cuando la alabanza Tú la desabes Alabado el nombre Del Señor Y sabe algo Mira me llama la atención Gloria a Dios Para pasarte a ti Y es que lo que desencadenó La batalla De Silas y Pablo Fue que ellos Estaban en un lugar Estaban llevando el evangelio La gente se estaba salvando La gente se estaba bautizando Había gozo Y llega una Que dice la Biblia Que tenía un espíritu De adivinación Esta muchacha Empieza a perseguirle Y a decirle Gloria al Señor Estos hombres son Hijos siervos Del Dios viviente Y empezó a darle el ojo Y muchas cosas Y llegó un momento Que Pablo se devolvió Y le señaló Mira diablo No me profetice Aleluya Y le echó fuera Y el diablo la soltó El espíritu la soltó Me llama la atención Ella no estaba diciendo Algo que era mentira No, no, no Eran siervos del Dios vivo Sí El asunto está Que Pablo sabía Que en la hora En punto que le prestara Atención a esos elogios A esas palabritas Que se veían bonitas Fácilmente se hacían amiguitos Ay, ay, ay Fácilmente después Empezaba a caerle bien Sí Y Pablo parece Que sabía el peligro Que hay con tú De ponerte a hablar Con el diablo Eso fue lo que nos trajo Hasta este tiempo Por eso es que hay Una generación caída Porque empecé Una conversación Y yo te digo Y tú me dices Información viene Información baja Y yo te escucho Y después tú me escuchas a mí Y el diálogo Se convirtió en muerte Entonces Pablo sabía Aleluya Que esto había Que detenerlo Entonces había Que cortarlo de una vez Sí Entonces parece Que el enemigo Analizó y dijo Tú me sacaste de ella Tú utilizaste el don Sí Que tú tienes Pero para donde Tú vas a caer El apostolado No te va a salvar Me lo va a pagar Dios mío El apostolado No te va a librar El ministerio No te va a librar El llamado No te va a librar Entonces parece Como que Pablo Entendió Que había una dimensión Mayor Aparte del ministerio Aparte del don Y del llamado Y era la alabanza Dios mío Que es lo que te decía Si Pablo no cae Preso En esta condición Bajo las cualidades Y las condiciones En las que tú describiste Que él cayó Él tal vez No pudo conocer Y entender El poder que había En los himnos Y en la alabanza Cuando salen de alguien Que adora a Dios De verdad Que es lo que estoy diciendo Dios mío En pocas palabras Hay gente que cree Que le va a dar un estudio A los ángeles Allá en el cielo Que le va a enseñar Hermenéutica Y teología sistemática A los serafines En el cielo Es adorada Que se va Pablo dijo Aquí el apóstolario No me va a funcionar Aquí el ministerio No me va a dar resultado Aquí lo que me va a dar resultado Es que yo adore a Dios Sin importar mi condición Es que yo provoque La presencia del Señor Con mi alabanza Entonces tienes que entender Este principio claro Hay guerras Que no se van a pelear De la manera Que tú estás acostumbrado A pelearla Hay guerras Que solamente Vas a tener la victoria Sobre ella Cuando empieces a alabar Y a glorificar El nombre del Señor Dios mío Dios mío Leonela Hay algo Hay algo Que me llama la atención Sé que estamos terminando Hay algo Que me llama la atención Y es que Acabaste de abrir Un portal En el mundo espiritual Que me trajo Una revelación Pablo tuvo que cortar Ciertos elogios Porque él sabía Que esos elogios No venían de Dios Aunque fueran ciertos Sabes algo Satanás siempre Te va a dar afuera Lo que tú siempre Necesitabas adentro Así es Lo que necesita un ministro Es apoyo de la misma iglesia Y como a muchos judíos No lo tenían a él Como apóstol Satanás usó a uno de afuera Para que lo reconociera Como tal Así es Entonces Pablo lo único que iba a hacer Era decir Ella me pertenece De mi equipo Yo la invito también A andar conmigo Ay Dios mío Satanás te va a dar afuera Lo que tú querías adentro Y tienes que tener mucho cuidado Porque te van a reconocer afuera Cuando tú querías reconocimiento adentro Y tienes que tener cuidado Con el nepotismo espiritual El amiguismo espiritual Y tienes que entender Que hay elogios Que aunque tengan luz Ocultan una tiniebla funesta Y tienes que tener mucho cuidado Con esas personas Que te dicen Tú eres un hombre de Dios Tú eres una mujer de Dios Leonela Que honro tu manto Reconoco tu manto El diablo sabe más de honra Que tú y que yo Tenga mucho cuidado Porque puede caer En un error garrafatal Así es Dios mío Esto está tremendo Esto está poderoso Aleluya Sin nada que añadir La unción La presencia Palabra de Dios Dios nos ha hablado Tanto a usted Como a nosotros Esto está tremendo Y yo quiero que tú sepas Que eres libre Y tienes la libertad Y tú tienes la llave Para abrir las puertas Que el cielo ha puesto Para tu corazón Y para tu vida Bendigo tu casa Bendigo tu familia Y bendigo todos los tuyos En el nombre poderoso De Jesús Este es tu espacio Excelencia cristiana Televisor Te despide Tu hermana Nelsida Rodríguez Y también Leonel Amelo De Florian Dionis Luis Dios te bendiga Y Dios te guarde Shalom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!